Bueno chicos, ok, estoy acá porque les quería explicar que en los dos episodios de Halloween no se escuchó. O sea, ya se puede escuchar, pero tranquilo, ok, tranquilo. Dije en la última, ok, ya saben que nos pasamos todos esos niveles. No importa tanto lo que hicimos, pero ya vieron que nos los pasamos. Bueno, les quería decir que en la final del segundo episodio, les quería decir que nos vamos a pasar fuera de cámara, fuera de cámara, el nivel 8, ok. Eso es todo lo que quiero decir. Y bueno, nomás lo voy a subir a mi papá y a ver, pues lo que hice. Pero, bueno, les prometo que en los otros episodios ya no va a ocurrir eso, ok. No va a ocurrir, se los prometo, ok. Bueno, acá termino lo que acabo de decir después de grabar los dos episodios. Y bueno, a ver, a ver si salen bien los otros episodios. Bueno, les mando un saludo a los que me están viendo ahorita. Bueno, nos vemos en el tercer episodio de la serie de Pedrofobia. Chau. Chau.